Que Dios te bendiga, muy buenos días, que tengas un domingo extraordinario aquí desde el avivamiento de la calle Broadway, transmitiendo desde River Arena, desde la costa oeste de los Estados Unidos, desde aquí una vez más para que toda esta gente maravillosa que se conecta cada domingo pueda recibir de parte del Señor, en este caso lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Gracias por estar ahí, gracias querida gente que se conectaron desde temprano, había gente haciendo fila desde muy temprano, fila digo siempre en nuestros canales oficiales, en YouTube, donde hay gente que puede estar esperando y uno puede ver la gente que está desde muy temprano, como digo cada domingo desde que comenzaron estas transmisiones en vivo, cuando han pasado minutos desde las 11 de la mañana aquí en Anagen, California, ustedes pueden conectarse a través de nuestra página oficial, hay tres sitios donde pueden estar viendo esto, uno de los tres, estás viendo seguro, www.river-church.org, que es nuestro sitio oficial, nuestra página oficial donde están todos los mensajes, incluyendo este que estamos ahora transmitiendo en vivo. También pueden verlo a través de nuestro Facebook oficial, donde obviamente a todos los amigos y los seguidores de nuestra página se les avisa que vamos a salir en vivo, o si no, a través de nuestra página de YouTube también oficial, donde hay casi más de 1.2 millones de suscriptos al canal. Y obviamente todos los que se suman en este momento para recibir esta transmisión. Hoy tenemos de todo, vamos a seguir mostrando los países de la inyección financiera, tenemos una adoración extraordinaria, hoy Dios nos va a bendecir. Y el mensaje de hoy, vaya controversia, vacas sagradas se llama, vacas sagradas se llama el mensaje de hoy y algunos estaban diciendo, ¿y por qué las vacas? Me encantan las controversias que se hacen con los títulos. El domingo pasado fuimos iglesia, les agradezco profundamente el corazón, el espíritu con el cual tomaron ese mensaje. Yo nunca explico ni me retracto de los mensajes que Dios me manda a dar, porque hasta donde la mente me da y el corazón me da, creo que transmito sin agregar ni omitir una tilde, una jota, una letra a lo que Él pone en mi corazón. Así que después yo no me hago cargo del mensaje. Hace poco en una entrevista decía que yo entregaba el mensaje y como cartero después me iba. Cuando el cartero llega a la puerta de tu casa, no lo invitas a cenar, te quedas con el paquete, con la carta, ¿no? El cartero es apenas un servidor. En este caso, y no es falsa humildad, soy apenas un servidor. Y hoy en momentos voy a transmitir esto que se llama vacas sagradas, donde vamos a seguir viendo a Jesús con ojos nuevos, donde Dios nos va a ayudar. Creo que esta pandemia, estas cuarentenas han servido para que muchos hombres de Dios puedan transmitir sus mensajes desde sus iglesias, desde sus congregaciones, llegar a distintas partes. Y en mi caso, en nuestro caso, nos sentimos ampliamente bendecidos por poder tener esta maravillosa oportunidad. A lo que vamos, señores. El momento ya llega el mensaje vacas sagradas, pero antes quiero que vean uno de los primeros países que te voy a mostrar hoy. Cada domingo mostramos unos dos, tres, cuatro países a los cuales enviamos ayuda financiera. Este es Uruguay, el querido Uruguay. Nuestros queridos amigos charruas, a los que compartimos allí junto con Argentina, en el Río de la Plata. Y bueno, en Uruguay, hubo una querida fundación que aplicó, calificó y ahora nos envió las imágenes donde la pobreza está afectando mayormente a mujeres, a niños, adolescentes que están concentrados en las zonas periféricas del territorio uruguayo. Y la Asociación Civil Avance, es una organización creada hace 10 años por la Iglesia Mi Fortaleza, concentró su labor en esta ocasión en el Cerro de Montevideo, una zona con alto índice de pobreza. Y en esta ocasión, con el apoyo de 50 voluntarios y nuestra inyección financiera, para los que no saben y están conectados por primera vez, hemos enviado dinero a todos los países de América Latina para que pudieran hacer esto, salir a ayudar. Y lo hacemos sin pedirles nada, solamente que nos manden las imágenes. Avance, junto a River, entregó casi dos toneladas de alimentos a más de 400 personas en los barrios. Cerro, Cerro Norte, Cazabó, Santa Catalina, atención Uruguay que conocen estas ciudades, Marconi, Cazaballe, Coppola y Borro. Esas son las ciudades que fuimos, canastas con arroz, van a ver ahora, fideos enlatados, harina, aceite, salsa de tomate, legumbre, fueron entregadas a cada familia. En la puerta de su hogar, fueron puerta por puerta. Fueron a ver a indigentes también que están ahí en la calle. Impresionante el trabajo de mis queridos amigos uruguayos. Esto es lo primero que vamos a ver antes de prepararnos ya listos para lo que Dios nos va a transmitir. Quiero que disfruten lo que pasa en Uruguay, porque esto, señores, es iglesia. ¿Acaso existe otra manera? ¿Acaso existe otra manera? ¿Qué es eso? ¿El Poder de Kerebatu? ¿ánto tiempo pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, libertad. ¡Gracias! 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 de las naciones, nos hubiésemos imaginado esto, la vida en estas aldeas, en la India es muy difícil, sobre todo para los chiquitos, porque no hay sistema de transporte, no hay escuelas, sus casas son muy, muy precarias, además Odilla es la zona donde se realizó la mayor persecución de cristianos, donde han perdido la vida muchas familias misioneras, literalmente se los ha asesinado, y la gente que forma parte el ministerio del Pastor Kumar, están los límites de esa vigilada zona de Odilla, por lo que en momentos hasta ellos no les ha llegado la persecución, pero la mano del Señor los ha protegido siempre, se las arreglan para llegar y ayudar. Nos contaba el Pastor Kumar también, que la entrega de alimentos no fue fácil, porque hay puestos oficiales donde los policías los detienen, no los dejan pasar, y ellos tienen que convencerlos de que van a ayudar a familias que viven en las villas, pero les prohíben que prediquen, pero nosotros les llevamos igual alimentos, y gracias al apoyo de todos ustedes, que nos ayudan, que siembran, River ha podido llegar y seguirá llegando a los lugares más recónditos del planeta, es impresionante ver estas imágenes, y bueno, esta ayuda, lo digo sin soberbia, Dios sabe, mi corazón en este momento, esta ayuda llega de una iglesia hispana, siempre, y lo dicen ellos, lo dicen los africanos, la gente de Pakistán, los pakistaníes nos decían, nos han ayudado siempre los gringos, nunca hemos recibido ayuda de hispanos, ellos tenían a los hispanos como que también vivimos de la ayuda, no dando, y cuando nosotros empezamos a enviar, dice, es increíble que una iglesia hispana tenga para dar, y creo que ese es el paradigma que está cambiando en todo el mundo, que los hispanos tenemos, que los hispanos podemos, simplemente por años nos han dicho no pueden, a ustedes hay que darle, y nos han dicho siempre que tenían que regalarnos cosas porque no teníamos, porque éramos pobrecitos, no, estamos para dar, la Biblia dice que nosotros vamos a prestar en lugar de pedir prestado, que Dios nos pondrá por cabeza en lugar de por cola, que estaremos por encima y no por debajo, y esa bendición de Deuteronomio la hemos proclamado, la hemos soltado en tantas cadenas de siete días que hemos tenido aquí, en tantas reuniones, y esto es el cumplimiento, señores, de que Dios nos ha puesto por cabeza. Claro, yo lo digo no para que nos salga el argentino que todos tenemos adentro y agrandarme, sino para ser agradecidos, para decir, miren qué fiel que es Dios, yo no me canso, no hay una sola semana que no diga, pero qué fiel que es el Señor, es increíble, esto hace el Señor. Ya viene, en un ratito, nada más, los que se acaban de conectar, bienvenidos, están viéndonos por www.riven-church.org, están viéndonos a través de nuestra página oficial de Facebook, o también a través de nuestra página oficial de YouTube, gracias por estar ahí, gente, son miles los conectados, en momentos, arde Troya, en momentos, voy a transmitir lo que creo Dios puso en mi corazón, y el mensaje se llama vacas sagradas, llama a papi, a mami, a los abuelos, a los que no están, Dios nos va a hablar hoy. Y estoy seguro, porque mientras que Dios me daba este mensaje, yo era el primero que recibía, el primero que recibía la bendición, no se lo pierdan, en momentos, vacas sagradas, en un ratito nada más, antes, un país más, este es Guatemala. Quiero que vean conmigo lo que va a pasar en Guatemala, lo que está pasando, pero lo que van a pasar ahora en las imágenes, porque Guatemala, cuando nos llegaron las imágenes de la región de Izabal, en el Caribe guatemalteco, nos sentimos muy felices, porque allí, la Fundación Bendición, junto a Misión El Faro, llevan 15 años de estar trabajando en ese sector, apoyando a diferentes comunidades, principalmente de la etnia Cuecchi, espero decirlo bien, o Cuecchi o Cuecchi, creo que es Cuecchi, ¿no es cierto? Estoy aprendiendo todos los dialectos. Este argentino, este hombre del sur, está aprendiendo todos los dialectos, gracias a estas ayudas mancomunadas. Pero en esta etnia, en áreas de salud, por medio de jornadas médicas, dentales, operaciones de ojos y también en el área de educación, con programas de becas, salarios de maestros, reconstrucción de escuelas, esta gente está haciendo una tarea enorme hace 15 años. Y nosotros vinimos allí, como River Church, a apoyar un poquito, para darles un empujón, para darles una ayuda. Creo que también fuimos el resultado de las oraciones, porque ellos siempre están orando para que sucedan estos milagros. Entonces, estas fundaciones ayudaron a dos aldeas, entregando bolsas de víveres, especialmente ancianos, mujeres viudas, madres solteras. Y lo que van a ver ustedes es que la primera visita fue a la aldea Tameja, localizada a hora y media por difíciles caminos, por caminos de terracería que hacía poco habían sido afectados por fuertes lluvias causadas por la tormenta nana. Increíblemente, se abrieron pasos, llegaron hasta ahí. En esta aldea se entregaron más de 50 bolsas de víveres. Y la segunda visita, que la van a ver ahora también, fue la aldea Punta Brava, localizada a una hora 45 minutos de distancia por vía acuática, marítima. Bueno, no marítima, acuática. En donde se entregaron 45 bolsas. Pero quiero que lo vean, porque Guatemala es un país que yo he visitado mucho, que quiero mucho, desde que era jovencito, desde que era pibe, que me han invitado a iglesias de grandes amigos que tengo allí, la iglesia de la Megafrater, de Cajluna, de Harold Caballero. Yo he ido a casi todas las iglesias de Guatemala, son grandes amigos. Tengo muchos amigos allí y les mando un cariño enorme a todos, los que nombré y los que ahora me estoy olvidando. Y que estoy pecando por caso omiso. Pero les mando un enorme saludo. Guatemala fue bendecida. Y vean las imágenes, a ver si se conmueven junto con nosotros. Mira. Saludos River Church. Les saludamos David y Zita, desde el Caribe guatemalteco. Nosotros somos Fundación Bendición Guatemala y Misión El Faro. Estamos muy agradecidos por toda su colaboración para poder llevar comida a estas familias que realmente lo necesitaban. Gracias por ver el video. Mi nombre es Concepción Coxchol. Aquí estamos viviendo en Aldea Tameja. Y vinieron el grupo de El Faro, le dar una ayuda para nosotros. Y le agradecemos la ayuda que están dejando ahorita. ¡Suscríbete al canal! Su ayuda nos permitió llegar a dos comunidades. Una por vía acuática, la cual está a una hora 45 minutos de distancia, donde pudimos bendecir a la aldea de Punta Brava, donde 45 familias fueron bendecidas. nos permitió llegar a dos comunidades. en cada vida verdad de las personas que están aquí visitándolos los tocaron el corazón de dios y nosotros también y lo recibimos bien aquí en esta aldea que entabraron gracias señor jesucristo que mandó este ayuda gracias señor y 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 maravilloso me encanta porque se se tientan de risa porque cuando tienen que mandar saludo dice church pero pero hace con un cariño me encantó gracias gracias nosotros no le pedimos che mándenos saludos agradezcan a nosotros de verdad esto lo saben los anfitriones lo hacen realmente porque quieren y a nosotros nos da una pequeña caricia al alma gracias gracias por estar ahí ayudando y bendiciendo en este caso a Guatemala momento de adoración señores momento para adorar momento para calibrarse conforme el corazón del señor no sin antes decirte si eres parte de la congregación de river ya sea física o virtual gracias por ayudar gracias por tu siembra gracias porque nos sigues bendiciendo gracias porque nos faltó nunca el aceite nunca desde el día uno no tengo palabras eh esta semana alguien llamaba a la oficina y le decía a nuestra secretaria pensar que Dante nos venía diciendo desde hace años desde hace meses prepárense para estos momentos en que quizá vamos a extrañar no sabíamos yo no me voy a ser el profeta ahora este con el periódico del lunes pero yo siempre decía no sabemos que nos puede pasar si Dios nos va a conservar la salud si las cosas van a cambiar entonces siempre manteníamos que lo sagrado no se vuelva común que lo sagrado no se nos haga tan común como decir bueno hoy no voy a la iglesia bueno hoy no porque se me atravesó un pajarito cuando iba para la iglesia mejor falto yo decía que lo sagrado no se vuelva como un balón en estos momentos y hoy hay mucha gente extrañando cuando adoramos juntos cuando nos reíamos cuando nos reíamos cuando me sacaba selfie con las visitas cuando este podíamos compartir en coinonía la familia y hoy nos toca estar de otra manera hasta tanto y en cuanto Dios lo disponga mientras tanto como decimos siempre todos o nadie estamos de esta forma alabando adorando al señor hay mucha gente preguntando que va a pasar cuando vuelvan los servicios y vamos a dejar los live de lado basta el día con su afán señores vivamos un día a la vez mientras tanto gracias por sembrar gracias por ser fieles gracias por no fallar son ustedes una iglesia extraordinaria y hablando de iglesia extraordinaria adoramos junto al señor recordando un momento en que todos juntos adoramos cuando no había distancia social cuando no había peligro de pandemia y cuando juntos podíamos sentir esto que vas a sentir a través de la pantalla y tras este momento de adoración te transmito lo que Dios me dijo que te dio vamos aplausos 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 un Espíritu de Cierre llena toda esfera ven y llena los Señor 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 ven y llena necesitamos más de ti Señor Aleluya por ese fuego que cambia la vida me ofrezco ante tu altar te ofrezco ante tu altar Espíritu decente Espíritu decente llena todo este lugar ven y llena todo este lugar me ofrezco ante tu altar te ofrezco ante tu altar Espíritu decente ven y llena todo este lugar ven y llena los Señor 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 te ofrezco ante tu altar 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 me ofrezco ante tu altar este muñe eres ¡Suscríbete al canal! 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 cambios, porque siempre tratamos de defender la forma en que se hacen las cosas en la iglesia y eso está tan profundamente arraigado que a cada paso que uno quiere pensar en la gente que se ahoga, en la gente rota uno encuentra resistencia, resistencias internas al cambio, porque el edificio de nuestras iglesias fue diseñado alrededor de la forma en que se hacen las cosas, las dependencias fueron diseñadas alrededor de cómo se hacen las cosas, el presupuesto de una iglesia está organizado alrededor de la forma en que se hacen las cosas, los líderes y los voluntarios son entrenados para llevar a la práctica la forma en que se hacen las cosas y cuando el señor nos habla cara a cara y nos quiere hacer cambiar el funcionamiento de un club para que vuelva a ser un escuadrón de búsqueda de ahogados, es difícil volver a darle prioridad a la gente que naufragó y que llega muerta de frío y envuelta en algas marinas, es costoso, es demasiado perturbador, es demasiado riesgoso. Ahora, convengamos que este no es un mensaje exclusivo para líderes, es un mensaje para todo el mundo. Si eres miembro de una iglesia o algún día piensas hacerte miembro de una iglesia y quieres ver un cambio, quieres soñar con esa iglesia que va por los perdidos, yo creo que necesitas, necesitamos que Dios comience por nosotros. Tienes que pedirle a Dios que Dios ponga una carga por algo que valga el riesgo de poner en peligro tu vida, algo que valga el riesgo de salir de la zona cómoda, al menos lo que yo hago a diario, pedirle que el cambio comience con mi vida personal, porque mi tendencia es hacer como las hermanas de Lázaro. Lucas 10.38 narra lo siguiente, dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta recibe a Jesús en su casa. Y la Biblia narra que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Dijo, yo voy a aprovechar que Jesús está en casa, esto no pasa todos los días. Pero Marta se preocupaba por los quehaceres, lavando las ollas, los sartenes, poniendo la mesa. Entonces le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mirá la estaragana, esta vaga, yo trabajando como una loca. Era como mi mamá, me parece, Marta. Mirá como tengo los dedos, mi mamá siempre decía, mirá como tengo los dedos de fregar mugre, de cocinar toda la mañana para que coman en 10 minutos y después se levanten. Así que le dice Marta a María, dile pues que me ayude, que haga algo. Y Jesús la mira a Marta y le dice, afanada Marta, estás, estás turbada con muchas cosas. Una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte, la buena parte, la cual no se la vamos a quitar porque supo elegir. Y cuando yo recuerdo esta historia, digo, aparentemente Marta estaba tratando de encontrar su identidad haciendo para el Señor en lugar de simplemente estando con el Señor como su hermana María. Marta estaba absolutamente metida en servir a Jesús en vez de estar con él. Y Jesús la amonestó sin rodeos, diciéndole que lo que él valoraba no era su servicio necesariamente, sino su corazón. Y yo confieso, como la mayoría creo que me está mirando, en mi caso yo tengo la tendencia de hacer lo mismo que Marta. No me voy a hacer acá el que me parezco más a María, yo me parezco más a Marta. Yo, recuerden que soy un legalista en recuperación. Y siempre yo me estoy dejando engañar por la mentira que Dios se complace más conmigo cuando estoy haciendo algo por él en lugar de simplemente cuando estoy tratando de estar con él. Y cuando pienso de esa manera corro el peligro de convertir mi servicio a Dios en un ídolo. Y caemos muy fácilmente en ese modo de pensar en que la iglesia llega a ser más importante que Cristo. Cuando el ritual llega a ser más importante que la relación. Cuando servir a Dios es más importante que Dios mismo. Cuando tildar o tachar de la lista cierta actividad en la iglesia, hoy jueves oración, martes reunión de célula, miércoles liderazgo, llega a ser más importante que la persona que se está ahogando. Si en una iglesia le dices a alguien, ¿qué sirve? Que se tiene que sentar un par de domingos, te salta la yugular. Acá no se ha pasado. Pero no porque están en disciplina o porque han hecho algo malo. Le hemos dicho, te notamos cansados, sentate a recibir. Algunos lo toman bien, otros te saltan a la yugular y te dicen, es que yo necesito servir al Señor. Y algunos son capaces de irse a otra iglesia donde allá sí los dejan servir. De hecho, hay muchos que se congregan en clubes, donde hace años que no rescatan a nadie en un naufragio. Y son iglesias que a lo mejor ni presencia de Dios hay, pero ahí sirven. Entonces mi pregunta es, si no salvan vidas, ¿para qué y para quiénes están sirviendo? Porque la gente que cuando tiene que sentarse a escuchar un mensaje, a la fuerza, cuando no puede servir como voluntario, o no puede tocar la música, o no puede cantar el coro, haga lo que haga, se pone mal porque siente que no están haciendo nada y se olvidan que una parte esencial de servir a Dios es la obediencia. Sirves a Dios sentándote, si así te lo están ordenando, si así te lo están pidiendo. Pero nosotros pensamos que servir a Dios es más importante que Dios. Y yo siempre mantuve la idea que los evangélicos me van a matar por esto, pero vayan encendiendo las antorchas para dentro de un rato. Yo siempre mantuve la idea que los evangélicos somos mucho más idólatras que cualquier católico. Antes de decirle a un católico, usted es un idólatra, tenemos que aprender a mirarnos los evangélicos, introspectivamente. Porque yo conozco muchos católicos, tengo muchos amigos que solo hacen una caminata a lo mejor a la Virgen una vez al año, pero conozco evangélicos que adoran su puesto de servicio hasta tres, cuatro veces por semana y están lejísimos del Dios al que dicen servir. Y ambas idolatrías valen por igual. Porque la religión siempre tiende a complicar lo que Dios, lo que el Señor hizo sencillo. Siempre la religión está intentando elevar una acción o una experiencia al estatus de ídolo para que se lo agreguemos a Jesús. Por eso me encanta aquella frase que una vez escuché que decía el Evangelio nació como una comunidad en Jerusalén, como un movimiento. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Eclesía, como un movimiento. Pero cuando llegó a Grecia se transformó en filosofía. En Grecia ya era una filosofía. Ya le pusieron mucho raciocinio a la cosa. Y cuando llegó a Roma se transformó en una institución. En las basílicas, en las catedrales. Cuando llegó a Europa se hizo una cultura. Y cuando llegó a América se transformó en un negocio. Y yo adhiero a esa frase porque hay mucha verdad de manera autocrítica. Entonces, esta tarde, o cuando estés viendo esto en cualquier parte del mundo según los diferentes usos horarios, yo no sé si podría sugerirte que eches un vistazo a lo que ocupa el trono de tu corazón. Y si me permito pedirte que eches un vistazo a lo que ocupa el trono de tu corazón es porque yo también lo hago a diario con mi propia vida. Una de las verdades fundamentales de la naturaleza humana y uno de los más grandes peligros de la idolatría es que aquello que adoramos le da forma a lo que somos. El Salmo 115 nos advierte con claridad este peligro cuando describe a las naciones idólatras. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, conocen el pasaje, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, narices más no huelen, manos tienen pero no palpan, pies pero no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Y su punto aplica a cualquiera de nosotros hoy. Lo que adoramos determina en qué nos estamos convirtiendo. Si fijamos nuestros deseos en algo que no es el verdadero Dios, nos convertimos en eso. La adoración enfocada en lo equivocado nos corrompe, nos desvaloriza. Porque acá no se trata de si somos adoradores o no, todos somos adoradores. El tema es a quién o a qué adoramos. Pero el ser humano nació para adorar. O el dinero, o el sexo, o la lujuria, o a Dios, o a Satanás, pero somos adoradores. Y si adoras el servir a Dios, calificas como idólatra. Porque tampoco son las formas o el método, sino quienes somos en él. Hechos 19, 13, hay un episodio que a mí me fascina porque cuenta que los exorcistas ambulantes judíos intentaron, es un episodio que no se cuenta mucho, pero ahí está, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados, sobre los que tenían espíritus malos. Entonces decían los tipos, os conjuro por Jesús, ese que predica Pablo. Y dice la Escritura que respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conocemos y sabemos también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Cuando yo veo este episodio digo, bueno, a ver, el procedimiento era correcto, el nombre involucrado era correcto, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. La doctrina era correcta, ¿por qué no funcionó? Porque pensaban que el secreto era repetir una fórmula en lugar de la relación con Jesús. O sea, que el servicio a Dios no puede nunca reemplazar la relación con Dios. ¿Me explico? Ahora, convingamos que Jesús, volviendo al tema esto de lo que idolatramos, convingamos que Jesús nunca dijo que no podíamos tener preferencias religiosas. Yo aclaro esto siempre para no dar nada por sentado. Porque no hay nada malo en preferir la música tradicional o la música contemporánea en la iglesia. Hay gente que dice, a mí me gustan los signos del himnario, de Sion, de gloria, de triunfo, qué sé yo. Está bien, yo no voy a decir esos viejos, porque hay gente que le encanta. Otros les gustan las bandas de rock en la iglesia. Y no hay nada malo en querer ir a una iglesia que parece una disco con pantallas, con juego de luces, más o menos moderna, querer asistir a un edificio que tiene campanario y los bancos como se estilaban antes en las iglesias del siglo pasado. No está nada malo que alguien prefiera predicadores con jeans rotos, tatuajes, botitas de moda, antes que los clásicos, o al revés. No hay nada malo con querer participar de la Santa Cena los primeros domingos del mes. Jesús simplemente dijo no permitas que esas preferencias y esas tradiciones se conviertan en leyes que otras personas estén obligadas a obedecer si quieren seguirlo a él. ¿Me explico? No tomes lo que es bueno o lo que te gusta y lo conviertas en fundamental, porque si no hay relación con Cristo, por más que repitas la fórmula, o por más que te ates a un modelo como hablamos el domingo pasado, no sirve. Otra manera de decir esto es cuídate de no adorar algo bueno como algo divino porque eso es un objeto de idolatría que se va a convertir en algo destructivo. ¿Por qué? Simplemente porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede darle vida eterna a un pecador. Ninguna ley ni regla jamás va a provocar una explosión de amor y de gozo en el corazón humano. Lo que la ley no podía hacer Dios lo hizo a través de Jesús porque la religión tiene la tendencia de quitar el enfoque en lo que Cristo hizo y centrarlo en nuestros esfuerzos a lo Marta en vez de María. Centrarlo en la fórmula que aprendimos. y esa es la mayor diferencia entre la religión creada por el hombre que lleva a la idolatría y el evangelio dado por Dios que dirige a la verdadera transformación. No es Jesús más servirlo a él o Jesús como dije el domingo pasado más cuidar la doctrina o Jesús más algo lo que nos da un propósito. No es Jesús más algo lo que define nuestra identidad. solo es Jesús cuando le agregas algo a Jesús en realidad le estás quitando todo. No hay que agregarle nada es Jesús. A mí me fascina la historia de Hechos 8 cuando Felipe conoció a un funcionario etíope de camino a Gaza porque el hecho de que el hombre dice las escrituras estuviera leyendo el libro de Isaías demuestra que estaba interesado en el judaísmo pero resultó que era también eunuco lo cual significaba que aunque podía convertirse al judaísmo no podía participar activamente de la congregación. Entonces Deuteronomio 23 1 dice ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor y como seguidor judío de Jesús y buen conservador y cumplidor de las reglas Felipe pudo haber visto al eunuco como mercancía dañada era un tipo que estaba roto literalmente y si Felipe aceptaba al forastero eunuco en su fe estaría violando una tradición en la cual había sido criado que él respetaba y seguía entonces Felipe había sido educado en la creencia de seguir las tradiciones y eso determinaba su posición ante Dios tenía el mismo síndrome que yo te conté que tengo yo si yo hago las cosas para Dios de la manera que me enseñaron Dios me va a amar más esa es la tensión que se sintió a través de la iglesia primitiva y yo creo que se siente hasta el día de hoy pero bueno afortunadamente Felipe fue capaz de seguir la dirección de Dios más allá de la cajita de su religión más allá de su cajón religioso dice la Biblia que Felipe abrió su boca comenzó a hablar de la escritura le anunció el evangelio de Jesús y llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo mira hay agua ¿qué impide? esa famosa pregunta ¿qué impide que yo sea bautizado? y Felipe dijo nada si crees con todo tu corazón puedes así que le dijo el eunuco mira yo creo yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios así que Felipe mandó a detener el carruaje descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó ahí sin mediar cursos sin mediar ningún seminario ¿qué impide que yo sea bautizado? nada entonces Felipe aprovechó la oportunidad para presentarle a Jesús al eunuco etíope y luego bautizándolo dándolo a bienvenida a un nuevo náufrago en un momento Felipe dice no somos un club no somos un club para colgar un bote como símbolo del día de los días que andamos rescatando gente tenemos que rescatar gente y Felipe priorizó el alma del eunuco por encima de su vaca sagrada yo titulé yo titulé este mensaje ahora vamos vaca sagrada no por el Barça algunos decían si estaba hablando de los que alguna vez fueron las vacas sagradas del Barcelona no sino por la protección de las vacas que es uno de los ejes del hinduismo la religión dominante de la India para los que no saben aunque creo que es de conocimiento público pero los que no saben para el hinduismo todo lo que proviene de una vaca es sagrado creen de hecho que una vaca en su cuerpo contiene unos 300 millones de dioses y de diosas el tema es que hay muchas vacas sagradas dando vueltas libremente en nuestras iglesias a las que nunca se las objeta nunca se las examina de manera objetiva y son reverenciadas por quienes están forzados a vivir con ellas y las vacas sagradas pueden tomar muchas formas pero son fáciles de ubicar con una simple pregunta ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué lo hacemos así? y si la respuesta es ah porque siempre lo hicimos así o así es como lo hacemos acá es muy probable que nos hayamos encontrado con una vaca sagrada alguien estaba diciendo bueno pues esto es mucha crítica no es que si no desaprendemos difícilmente tengamos lugar para que Dios nos dé lo nuevo por eso el Señor decía oíste que fue dicho más yo digo desaprender algo es más duro que aprender algo nuevo y yo soy creado a la antigua en el sentido que me molesta cuando se añade algo al evangelio algo que no es necesario y se predica como si fueran términos bíblicos como decía un pastor alemán que yo estuve no está en la biblia pero debería estar él un día dijo que en el cielo solo se iba a tocar violín y acordeón que eran los instrumentos que él tocaba y le preguntamos pastor ¿dónde está en la biblia? dice no está perro debería estar punto entonces como el hombre es una criatura con costumbre y se aferra a las tradiciones tiende tendemos a idolatrar algo que a veces no está ni siquiera las escrituras hay un incidente en la biblia que a mí siempre me llamó la atención que ustedes lo pueden buscar en casa en números capítulo 24 versículo capítulo 21 perdón capítulo 21 versículo 4 capítulo 21 donde a causa de la murmuración de Israel que vagaba por el desierto Dios envía serpientes permite serpientes al campamento está lleno de de enseñanzas esta historia pero me voy a voy a puntualizar a lo que vamos para no irme del tema y dice las escrituras que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? acá no hay agua nuestro alma está fastidiosa tenemos este pan tan liviano maná todos los días estamos hartos de maná entonces como estaba murmurando Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel entonces el pueblo vino a decirle a Moisés pecamos por haber sido abribocas por haber hablado contra Jehová por haber hablado contra ti por favor ruega Jehová que nos quite las serpientes y Moisés oró porque Moisés era un apagador de incendios entonces Jehová le dijo a Moisés hazte una serpiente de bronce refulgente ponela sobre un asta y cualquiera que haya sido mordido que mire para arriba y va a vivir y Moisés hizo una serpiente de bronce la cual la puso sobre un asta como Dios le mandó y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y sobrevivía tiene muchas explicaciones muchas enseñanzas pero no me quiero ir del tema que nos compete el gran tema que luego de este incidente el pueblo de Israel idolatró esta serpiente de bronce durante 700 años hicieron de un símbolo que era para un momento un ídolo y pasó a tomar el lugar de Dios hasta que apareció un rey llamado Ezequías que sintió de parte de Dios de hacer pedazos la serpiente de Moisés porque entendió que no había nada por encima de Dios y no había nada por encima de Jehová y que la gente ponía las bendiciones por encima del que bendecía entonces en 2 de Reyes 18.4 dice que este rey quitó los lugares altos quebró las imágenes cortó los símbolos de una tal acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta le quemaban incienso a los tipos los hijos de Israel venían y le ponían le prendían velas y la llamó Neustán y de alguna manera todos tenemos nuestro Neustán imagínate si hoy descubrieran restos de la verdadera cruz imagínate si arqueólogos descubrieran restos de la cruz del Calvario adoran el santo sudario que todos coinciden de que realmente fue algo que descubrieron mucho más acá de Jesús que data a la tela de que no eran de los tiempos de Jesús hasta muchos aseguran de que es apócrifo y aún así hay gente que se muere por ver el santo sudario imagínate si encontrar algún clavo del madero o la corona de espinas o el santo grial que se han hecho hasta películas del santo grial la copa donde bebió Jesús imagínate si encontrar en el mismísimo arca del pacto la gente la adoraría yo fui a Israel y veía gente arrodillada llorando sobre un mármol que afirman que acostaron el cadáver de Jesús no hay registro ni histórico ni sagrado de eso y la gente lloraba arriba del mármol y yo tocaba porque decían que ahí había estado Jesús de hecho como conté en Israel se han construido grandes templos alrededor por encima del monte de los olivos del huerto de Gexemaní de la casa de Pedro las ruinas de Capernaum porque la naturaleza del hombre es idólatra por esencia necesitamos ver tocar palpar oler bienaventurados los que no vieron ni creyeron le dijo Jesús a Tomás y en nuestras iglesias tenemos un montón de esas vacas que adoramos que no nos animamos a objetar o a debatir o a preguntar a ver ¿para qué sirve esto? ¿está en las escrituras? no es que si hizo así pero está en la biblia debería estar solo un par de ejemplos aunque esto no es lo medular pero solo un par de ejemplos para ponernos en la misma página aunque insisto no sea lo medular del mensaje ¿cuántas veces escuchamos el término o el concepto de salvador personal? recibe a Jesucristo como tu salvador personal tú no puedes hacer una invitación a nadie si eres evangelista y decir recibe a Jesucristo como salvador si no le agregas la palabra personal como si tú eras en la biblia y ese término y ese concepto no existe en la biblia es como que yo te diga te presento a mi hijo personal este es mi amigo personal ¿qué es personal? pero esto no es dañino no es que sea algo malo necesariamente pero es el clásico ejemplo cuando se añade al evangelio algo que no es necesario esto demuestra una disposición mental de inventar términos y de permitir que esos términos se prediquen como si fueran términos bíblicos salvador personal ¿por qué tenemos que añadir cosas innecesarias y sin sentido al evangelio? eso es un ejemplo de cómo un término no bíblico un término no bíblico es elevado a algo reverencial por la iglesia como diciendo insisto aunque no está en la Biblia debería decir ahí salvador personal se le olvidó decirlo a Dios por eso se lo agregamos se nota que Dios olvidó de ponerlo en la Biblia otra vaca sagrada el llamado a pasar adelante no digo que esté mal que es una vaca sagrada cuando se adora algo cuando se reverencia algo que no está mal no digo que esté mal que es una herejía pero tampoco está en la Biblia imagínate a Jesús al finalizar el sermón del monte diciendo mientras Judas toca cuán grande es él en el órgano si tú realmente quieres ser mi discípulo esta noche entonces quiero que levantes tu mano imagínate a Jesús quiero que levantes tu mano para verla aquí sí, sí, sí allí veo una mano otra mano habrá alguien más allí subido subido a la higuera habrá alguien que no se anime oh y allá atrás de la higuera veo a alguien que tal vez alguien lo pueda acompañar para que se anime veo dos manos allá detrás de la montañita aquella o sea te imaginas a Jesús pidiendo que levanten la mano para pasar al altar por favor mientras Bartolomé canta un especial quiero que pasen acá adelante los que levantaron sus manos sí, sean amigos y unos discípulos amigos identificados con una credencial de discípulos míos van a tomarte los datos para que no te escapes y te van a explicar mejor la parábola durante el resto de la semana o sea a River suele venir a nuestra iglesia gente me consta de otras congregaciones en tiempos normales no de pandemia y algunos se han ido molestos porque según ellos dicen que yo dejo cientos de frutos sin recoger porque no suelo hacer ningún llamado a pasar al altar es muy raro que lo hagamos yo no estoy diciendo que mi forma es la forma estoy diciendo estoy poniendo en tela de juicio algo que vemos como bíblico que no lo es como yo no suelo hacer la invitación oficial al altar o la oficial reconocida por la mayoría muchos creen que no tiene valor mi presentación del evangelio que si yo en un estadio predico y no hago un pasado al altar ninguno se convirtió y creelo o no el llamado al altar fue inventado hace 150 años atrás apenas fue usado primero por el evangelista americano Charles Finney como un medio de separar a aquellos que querían conversar un poco más acerca de la salvación pero gradualmente lentamente se volvió una parte fija de cada reunión y como toda tradición comenzó a perder su espíritu original y la gente comenzó a adorar a Neustán la parte del pasar adelante se volvió más importante que el quebrantamiento y la confesión verdadera entonces de hecho inclusive yo prediqué muchas iglesias en todo el mundo mientras que los nuevos pasan adelante muchos miembros se acercan al estacionamiento van guardando las cosas en la cartera para que no los agarre el trancón del tránsito como si pasaran al altar fueran los créditos de la película cuando termina que se quedan a ver los fanáticos muy raro hay fiesta en los cielos mientras los pecadores se convierten menos en la congregación que están todos apurados para irse ah pero pasaron al altar cualquiera que pasa adelante y le toman los datos ya es proclamado como un nuevo creyente en Cristo no importa si pasó apenas convencido porque lo empujaron porque lo llevaron amenazado porque dijeron pasar al altar y te llevo a comer se lo contabiliza como alma nueva porque pasó al frente y capaz que aquel que el Espíritu Santo redargulló en el asiento pero no pasó al altar creemos que se fue sin Cristo no se fue sin dejar los datos que es diferente pero no podemos decir se fue sin Cristo no dejó los datos pero como voy a decir yo se fue sin Cristo y ahora que estamos transmitiendo así como tomo los datos de la gente en mi caso como sé a quien llega algunos me escriben mi esposo que es inconverso te escucha mi hijo que no quería saber nada de Dios estás llorando yo puedo subestimar esa obra del Espíritu Santo y porque yo no le tomé los datos y no pasaron a este altar decir no están convertidos pero es una vaca sagrada no hiciste el llamado al altar puedo hacerlo no está mal pero puedo no hacerlo y el Espíritu Santo va a tocar los corazones sin mi ayuda sin mi altar otro ejemplo de vacas sagradas en la misma línea es la oración de entrega imagínate también una escena donde Jesús esto es mirar a Jesús con los ojos nuevos donde Jesús guía a los algunos nuevos discípulos a una oración de entrega wow cuántos han venido adelante para ser salvos en esta noche ahora es muy sencillo repite esta pequeña oración después de mí y ya eres un cristiano listos dice Jesús repite conmigo querido Jesús querido Jesús entra a mi corazón entra a mi corazón imagínate cuando uno intenta imaginarse a Jesús usando nuestros métodos nos parece ridículo y esta es una buena prueba para cualquier método ¿podría imaginarme a Jesús haciendo esto? ¿podría imaginarme a Jesús predicando esto? puesto que la Biblia dice andad en la manera que él anduvo primera de Juan 2.6 tenemos siempre que comparar nuestras acciones y mensajes con los del maestro insisto está mal hacer repetir la oración no, no está mal pero tampoco es que si no repiten la oración se van al infierno porque el mismo acto de guiar a alguien en oración hasta es ridículo no vas a encontrar nada parecido en la Biblia ni en los escritos ni en las biografías de la historia de la iglesia yo no creo que Jesús quiera que sus discípulos repitan detrás de él él quiere que sigan detrás de él con este criterio si Cristo no viene en los próximos 100 años se va a creer que un predicador si no hace repetir a la gente no está predicando viste que se usa mucho ahora dígale al que está a su lado dile a tres hermanos vamos a leer en Génesis diga conmigo Génesis diga conmigo Abraham repite conmigo Abraham en 100 años vamos a decir el que no repite no es de Dios porque vamos asimilando cosas como sagradas que no lo son son modismo formas maneras y nosotros pensamos que Jesús está interesado en que repitan él quiere él prefiere ver a un solo convertido verdadero en vez de un océano lleno de decisiones entonces cuando uno estudia la vida de Jesús se asombra que él tampoco tenía un programa de seguimiento no tenía un equipo de discípulos para que llamaran en la semana para rematar la venta al contrario él acostumbraba a llamar a la gente a seguirle a él ¿sabes lo que más veían de Jesús? esto síganme su nunca de hecho él le subía los requisitos de admisión para que no lo siguieran tan fácil pero nunca tuvo que ir de puerta en puerta buscando al tipo que sanó la semana pasada para compartir una nueva parábola con él yo y Santiago Santiago ¿le tomaste la dirección al joven rico? no se me pasó Andrés visitalo la semana y le explicás mejor lo que quise decir viste que se fue triste a ver si lo perdemos al rico yo veo a Jesús y él tenía la actitud si quieren vida eterna tendrán que renunciar a todo y seguirme a mí esa es una de las cosas que aprendimos en River no seguir a nadie si tenemos disipulados seminarios de crecimiento tenemos un equipo de 12 pastores pero nunca le mandamos el FBI o la migra espiritual a nadie y esto lo hacemos porque no subestimamos lo que el Espíritu Santo hace yo no quiero hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo ni tengo la capacidad para hacerlo a menos que estén solo convencidos los que pasaron al frente pero si 30 segundos de cielos abiertos hicieron de Saulo un Pablo no veo porque eso debería cambiar a menos que no haya habido ningún cielo abierto que haya sido un show un servicio carnal porque si la gente sale hablando del Elías de Dios si la gente viene y dice wow viste el Elías de Dios wow viste cuando el Elías se paró viste cuando apareció el Elías de Dios entonces sí necesitamos un seguimiento es difícil seguir a Elías es más necesitamos casi amenazarlo con que le vas a quitar la cobertura si no regresan y dejan sus datos pero si en lugar de tener un encuentro con el Elías de Dios tuvieron un encuentro con el Dios de Elías no van a querer irse más nadie va a necesitar convencerlos otra vez para que regresen y esto que les voy a contar lo pueden corroborar lo que son de esta congregación tal vez porque yo tengo corazón de evangelista pero una vez al mes siempre una vez al mes me aseguro que una vez al mes una vez cada cuatro domingos yo invito a la gente que se siente incómoda a congregarse en otras iglesias esto lo saben los que son de casa no podría estar mintiendo especialmente cuando escucho que algunos se quejan porque no les guardan asientos o que tienen que hacer mucha fila yo acá en público en el medio del servicio les digo hasta las direcciones donde pueden tener otras opciones para congregarse y les recomiendo con nombre y apellido les digo mira aquí cerquita tenemos a Soderbach la iglesia del querido y respetado Rick Warren tenemos en Los Ángeles al querido Otto Azurdia cuyo hermano se congrega con nosotros y allí tiene una gran iglesia la iglesia llamada final a Dani de León pueden congregarse con Dani de León un hombre a quien respeto muchísimo a John MacArthur si te gusta alguien más gringo yo menciono los pastores que tenemos aquí en el área que son colegas hombres de Dios y les digo si ya eres cristiano y para ti es un problema el estacionamiento acá prueba con campus más cómodos con otros hombres de Dios y les doy libertad no les digo si te vas cuidado porque tus hijos y tus nietos le van a salir se le van a caer los dientes entonces de otro modo hasta de manera sutil si yo no hago esto la estación salvavidas se convierte en un club donde los socios se sienten con derechos yo siempre les digo aunque los amo pero yo sé que no se van a perder el que se va de acá y se congrega con gorros no se perdió cambió de pastor de esa manera yo me aseguro de que lo que fue o lo que debe ser una estación salvavidas no se convierta en un club porque solemos hacer eso una vez leí a un autor que diferenciaba las mascotas y dice que no es lo mismo tener perros que gatos y yo doy fe de esto porque yo tuve de los dos cuando era chico si un perro pudiera hablar diría wow mi amo me cuida mi amo me da un techo me alimenta a este tipo le voy a mover la cola cada vez que venga porque este amo tiene que ser un dios así nos mira el perro el gato piensa mi amo me cuida mi amo me da un techo me alimenta mi amo debe creer que yo soy un dios porque obviamente los felinos se comportan diferente a los caninos Dios hizo al gato para que tengamos nada más el placer de acariciar al león y el cristiano con mente de gato siempre cree que Dios siempre cree que Dios y la iglesia le deben algo acá me predican acá me atienden debe ser que yo soy importante el que tiene mente canina dice no yo vengo a servir a Dios por eso se llama servicio al señor pero para no irnos de tema esto de las vacas sagradas quedamos por sentados yo he escuchado muchas veces no solo el llamado al altar el repetir yo mismo he cometido errores como evangelista como seguramente los he cometido como pastor de mencionar a Jesús como que Jesús te está necesitando necesariamente como poner a Jesús a un pobre Jesús que ruega entrar que es ahí cuando malinterpretamos el apocalipsis la parte donde dice apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo y muchos evangelistas hemos usado este verso para pintar un cuadro patético de Jesús parado delante de una puerta esperando tocando esperando hasta que el pecador se digne con mente de gato así pasa pasa Jesús pasa pasa ya le di una oportunidad al gordito aquel al Buda ahora a ver si pasa 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 flaco a ver si te doy una oportunidad entonces yo he escuchado a algunos que llegan hasta decir oh el pobre Jesús está afuera en el frío esperando que alguien lo deje entrar porque el picaporte está de adentro deja por favor dale una oportunidad Jesús dale una oportunidad Jesús escuchá dale una oportunidad Jesús entonces uno está está bien está bien ¿qué tengo que hacer? repite señor Jesús te doy una oportunidad de mostrame mostrame si sos mejor que un multinivel o sea dale una oportunidad a Jesús porque decimos no el Señor está afuera primeramente las palabras del Señor yo estoy a la puerta y llamo en Apocalipsis no son para los perdidos son para la iglesia de la odisea Jesús está afuera de su propia iglesia llamando para que lo dejen entrar y si alguien tiene alguna duda todavía de esto que lean el versículo 22 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a quién a los inconversos a los ateos a las iglesias segundo para los pecadores el asunto es al revés Jesús no está fuera llamando para entrar ellos están fuera de su reino y ellos dijo Jesús pueden tocar toda la noche como las cinco vígenes insensatas que se les acabó el aceite y salieron a comprar pero Jesús no lo dejará entrar mientras no cumplen los requisitos de un corazón contrito arrepentido y humillado ¿me siguen? sin embargo decimos no, no, no Jesús está por favor esperando que le des una oportunidad no son vacas sagradas hemos interpretado mal las escrituras pero decimos no, es que la Biblia dice la Biblia no dice desde el punto de vista técnico es incorrecto decir la Biblia dice o la Biblia enseña yo cometo siempre este error de decir la Biblia dice no, la Biblia no dice la Biblia en sí no dice ni enseña nada todavía no enciendas esa antorcha como el cuco para quemarme a mí y a toda la familia conmigo y a toda la iglesia razonemos un poco cuando uno se refiere a la Biblia diciendo que es un libro es una injusticia esto no es un libro esto es mucho mejor que un libro la Biblia es una colección de manuscritos antiguos escritos a lo largo de un periodo de 1500 años por más de 40 autores y sin embargo relata una sola historia por eso es técnicamente incorrecto decir la Biblia dice porque Dios no escribió la Biblia de la manera en que los autores escriben los libros los textos que compone la Biblia fueron escritos por más de 40 personas diferentes durante un periodo de 1500 años y todos relatan la misma historia eso es lo asombroso y nosotros a veces por tener una vaca sagrada decimos miren, miren esto es lo que dice la Biblia lo dice la Biblia no lo discutan y obedezcanla y al inconverso le cuesta entender eso entonces hemos creado un argumento con una lógica muy débil que es difícil de defender y por qué hacen esto porque lo dice la Biblia no, esta es una colección de manuscritos divinamente inspirados entonces uno tiene que aprender a citar a los autores y no a la Biblia cuando decimos la Biblia dice en realidad no estamos refiriendo a sus autores porque citar a los autores tiene mayor peso y refuerza la realidad de que la Biblia es una colección de escritos procedentes de muchos autores por ejemplo ¿cuál es nuestro argumento para probar la resurrección de Jesús desde la perspectiva de un escéptico? bueno podemos decir la Biblia dice que Jesús resucitó recibalo por fe dice que resucitó después de estar tres días en la tumba lo dice la Biblia y la gente dice lo dice un libro Harry Potter debe decir otra cosa y el Cervantes debe decir otra cosa pero si uno dice Mateo que era un cobrador de impuestos que existió se convirtió en uno de los seguidores de Jesús y él escribió que Jesús resucitó de entre los muertos y afirmó haberlo visto no solo eso sino que también acá Lucas un médico que entrevistó a diversos testigos presenciales llegó a la conclusión de que Jesús resucitó de entre los muertos estaba tan convencido que abandonó su profesión de medicina y se convirtió en fundador de iglesias Marcos creía que Jesús había resucitado de entre los muertos basándose entre lo que le contó Pedro testigo ocular Pedro que había negado a Jesús afirmó haber Cristo afirmó haber visto a Cristo resucitado Jacobo Santiago el medio hermano de Jesús creía que su hermano había resucitado de entre los muertos el apóstol Pablo basándose en que estuvo con testigos oculares y presenciales llegó a la conclusión que era cierto que Jesús había resucitado de entre los muertos y así podríamos seguir y seguir entonces un argumento se basa acerca de un libro que no es un libro el otro argumento se apoya en una multitud de relatos de testigos presenciales todos ellos tomados de las escrituras entonces uno no debe esperar que alguien racional crea que Jesús resucitó de los muertos porque lo dice la Biblia y se acabó no ese argumento tiene poca fuerza pero está bueno desafiar a la gente a reflexionar sobre la autenticidad de la resurrección a partir de los testimonios de Mateo de Pedro de Juan de Jacobo de Lucas del apóstol Pablo y una docena de personas menos conocidas que son mencionadas a lo largo del Nuevo Testamento entonces nuestra cultura necesita comprender que el fundamento de la fe cristiana no es un libro infalible porque si adoramos la Biblia también es una vaca sagrada es bibliolatría el fundamento de nuestra fe es un suceso único de la historia no un libro el fundamento de la fe es un suceso único del cual dieron testimonios personas que vivieron y escribieron durante los días que tuvo lugar ese suceso la resurrección de Jesucristo y así te puedo quedarme toda la tarde enumerando vacas sagradas el pasar el altar el Cristo personal el repetir el decir la Biblia dice ay siento yo puedo pasarme la tarde porque yo soy un legalista en recuperación y me di cuenta como adoramos cosas que no están ni siquiera en las escrituras y cuando uno va con ojos nuevos no las encuentra y como mi naturaleza es adorar las serpientes de bronce que quizás sirvieron para una temporada yo me obligo a hacerme preguntas que te voy a pedir que te las puedas hacer yo me hago preguntas descarnadas que me provocan y hace treinta y tantos años que por providencia de Dios hago esto pero esas preguntas me obligan a enfrentar cosas que capaz que es fácil ignorar pero que al final si las respondo bien me hacen mejor mensajero mejor persona me pregunto de qué método me estoy enamorando que capaz no es eficaz como solía serlo y se transformó en una vaca sagrada ahí es cuando la línea es difusa y me transformo de una estación salvavidas a un club qué es lo que me encanta hacer pero que capaz que ya no está funcionando qué celebramos para que no se ofenda la gente pero que no sirve para salvar almas hay una relación entre lo que celebramos y nuestra misión le importa un alma nueva alguien que llega roto a la iglesia que dice voy a acercarme a Cristo que por primera vez consideró venir que ese domingo celebramos el cumpleaños del pastor le importa o que justo ese día no se predica salvación porque es el aniversario de bodas del apóstol le importa no estoy diciendo de no honrar a los hombres de Dios estoy hablando del servicio mínimamente el servicio del fin de semana le importa al que viene roto a la iglesia que dediquemos un servicio para honrar el cumpleaños de la apóstola de la pastora de los hijos de los nietos del perro del pastor resulta que llega un alma nueva a la iglesia y entramos con un pastel que los cumplas apóstol que los cumplas apóstol yo voy a la iglesia católica y ese día en vez de hablar de Cristo le festejan el cumpleaños al cura yo digo estamos mal o voy a la sinagoga le están festejando el cumpleaños al rabino si desperdiciamos la única oportunidad de salvar a alguien del naufragio solo porque hoy celebramos el aburrido aniversario de la iglesia donde cada bendito departamento o ministerio preparó un especial y llevamos cuatro horas y media donde cantó la hermana Dubija y cantó la hermana Morínica y el coro y hay gente que se está muriendo y tiene una sola oportunidad de escuchar de Cristo y hoy tocó el aniversario ¿qué le importa al que consideró suicidarse que la maestra de la escuela dominical hoy cumple 52 años de fidelidad hagámoslo un lunes ¿qué le importa al que se está divorciando y está peleando la tenencia de sus hijos llegar un domingo y ver un powerpoint de la vida del pastor porque hoy es su cumple y queremos honrarlo de verdad yo sé que en mi caso soy un caso extremo hijo de alemanes síndrome de Asperger pero jamás en 10 años le he dicho a la iglesia cuando cumplo años lo descubren ellos y a lo mejor me traen un perfumito o algo pero está prohibido hacerlo en público ¿por qué? porque no es mi negocio porque soy el piloto de la aerolínea no el dueño porque soy el mayordomo no el dueño de la casa no puedo hacer una fiesta en una casa que es prestada no puedo celebrar mi cumpleaños no estoy haciendo una doctrina de esto estoy poniendo un ejemplo si todo lo que hacemos coincide con la gran comisión si de repente nuestra iglesia dejara de existir ¿nos echaría de menos la ciudad? o el que la echa de menos o la que echamos de menos somos los pastores porque ya no nos estacionan en el auto no corren a agarrarnos el saco no nos esperan con café esas son las preguntas que yo me hago a mí mismo para no mentirme a mí mismo para obligarme a liderar a manos abiertas entonces ¿quieres formar parte de una iglesia a la que le encante asistir la gente rota? en tiempos normales cuando esto está lleno yo suelo decir si esta es la primera vez que estás aquí este podría ser tu hogar tu lugar seguro y si te sientes fuera de lugar porque piensas que nosotros somos todos unas buenas personas créeme que estás rodeado de gente que ha pecado más que tú solo que aprendió a fingir un poco nunca dejes que estas caras bonitas te engañen porque a ellos nos dirigimos hablando en términos de mercadotecnia ellos son nuestros clientes la gente rota nuestro mercado nuestro target por eso insisto ¿estás realmente satisfecho con la idea de pasarte el resto de tu vida haciendo las cosas de la iglesia de la manera en que siempre las has hecho con la forma en que la tradición espera que lo hagas cuando la pandemia termine vas a pasar otra temporada más de tu ministerio haciendo cosas que hacen sentir incómodos a los no creyentes a la gente rota para que se sientan cómodos los miembros del club mi querido necesitamos orar por algo algo que que nunca antes hemos orado necesitamos obligarnos a orar por algo que no hemos orado que pide tu iglesia en sus oraciones que piden los ancianos que piden los diáconos la bendición de Dios la presencia de Dios un derramamiento del Espíritu Santo porque en cuanto a presencia de Dios y derramamiento del Espíritu Santo ambas cosas quedaron cubiertas en el día de Pentecostés y en cuanto a la presencia de Dios él les prometió que estaría con aquellos que estuvieran haciendo discípulos no solo los que se reunían para adorar y recuerdan lo que pedía la iglesia del siglo I en sus oraciones habló de la iglesia que operó bajo la amenaza de extinción durante las primeras dos décadas ellos podrían haber decidido orar por protección por seguridad la primera reunión de oración de la iglesia de la cual sabemos algo se produjo después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel con la orden que dejaran de hablar de ese nombre o se iban a tener las consecuencias y ellos se reunieron con los líderes de la iglesia le informaron lo sucedido y tuvieron una reunión de oración y ¿sabes lo que oraron? según Lucas ¿sabes lo que oraron? le pidieron dos cosas a Dios no le pidieron protección no pidieron no ir más a la cárcel no le pidieron derramamiento del Espíritu Santo ¿sabes qué dijeron? Hechos 4.29 Hechos 4.29 Toma Señor en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno Pedro y Juan todavía olían a cárcel y le estaban pidiendo a Dios más valentía la valentía había sido lo que los había llevado antes a la cárcel pero no fue todo lo que pidieron por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús dice el versículo 30 en otras palabras haz cosas que atraigan hacia nosotros la atención de la gente que no haya creído para que nosotros los guiemos hacia ti oraron para pedir sanidad pero no la de ellos le pidieron a Dios que hiciera algo poderoso por medio de ellos no a favor de ellos estaban enfocados en los ahogados en los que estaban afuera de las paredes en lugar de los que estaban reunidos esa fue una de las lecciones que habían aprendido desde el primer día ¿te acordás el día de la inauguración de la iglesia del siglo I? Lucas dice que el día de la inauguración todos los seguidores de Jesús estaban reunidos cuando de repente el Espíritu de Dios vino sobre ellos ¿sabes qué pasó a continuación? ¿hicieron un estudio bíblico? No ¿un culto de adoración? No ¿una reunión de oración? No todas esas cosas las estaban haciendo antes que llegara el Espíritu Santo una vez que llegó el Espíritu Santo ¿qué hizo la iglesia? salió a buscar náufragos salió del edificio todavía con los sucesos de ese día de inauguración frescos en la mente una o dos noches en la cárcel no los iban a detener así que oraron para pedir valentía no iban a quedarse quietos no iban a guardar las buenas nuevas dentro del edificio así que vuelvo ahora a mi pregunta original ¿qué pide tu iglesia cuando ora? ¿qué estamos pidiendo? si la iglesia no está orando para pedir valentía yo te puedo decir por qué es porque no la necesita ¿cómo sé que no la necesita? porque uno ora por lo que le hace falta señor que consigo un estacionamiento dame paciencia con mis hijos que se muera mi suegra un trabajo dame una novia sin madre pero valentía ¿a quién le hace falta valentía? valentía para ser creyente ¿para qué? sin embargo en el mismo minuto en que decidas regresar a la actividad que le fue encomendada a la iglesia desde el primer día vas a necesitar valentía no porque debas orar por valentía vas a orar por valentía porque la vas a necesitar si decides entrar en el mercado de la gente sin iglesia si decides seguir el consejo de Jacobo y quitar los palos a la rueda para los que quieren llegar a Dios vas a necesitar hasta el último gramo de valentía que puedas conseguir vas a necesitar hacer cambios valientes vas a batallar con preguntas que exigen respuestas valientes la coherencia va a salir volando por la ventana vas a reevaluar todo tu vida cristiana y vas a ver todo a través de los ojos y de los oídos de la gente rota vas a ver a la iglesia a través de los ojos de la gente que tienen una letra escarlata colgada al cuello supongamos voy a terminar con esto supongamos que tengas tres tarjetas de crédito en tu billetera y perdés una ¿no dejas las otras dos para ir a buscar la tarjeta perdida hasta que la encontrás? hace poco a mí se me perdió una tarjeta de crédito después descubrí que la había dejado en el mercado y ni una sola vez saqué las que no había perdido para mirarlas no tuve urgencia de ninguna clase con respecto a mi tarjeta de crédito que no se me había perdido no llamé ni a una sola persona para decirle que todavía tenía mi tarjeta de American Express pero llamé a todos lados para ver si alguien vio mi Mastercard en alguna parte cuando uno pierde algo importante se obsesiona con lo perdido nos preocupamos por lo que perdemos o no pensamos solo en eso ¿se te perdió alguna vez el teléfono celular? ¿te consolaban todos los demás aparatos electrónicos que tenías regado por toda la casa? perdí el celular pero bueno me quedó el control de la tele no habías perdido algo importante ¿cuál es la obsesión de la iglesia? ¿qué es lo que nos preocupa? porque las iglesias para gente de iglesia se obsesionan de cosas frívolas por eso les tenemos fobia a las reuniones de comisión a las de ancianos a las de los comités a los desayunos de pastores porque raras veces cuando nos reunimos los pastores raras veces hablamos de algo importante estamos administrando una gente que no está perdida ¿sabes lo que yo hice cuando por fin encontré mi tarjeta de crédito perdida? llamé al banco y le dije no me manden otra tarjeta regocíjense conmigo acaba de encontrar la tarjeta que se me había perdido yo no tengo necesidad de decirte de qué forma Jesús concluyó cada una de sus parábolas acerca de cosas perdidas Jesús dijo que había más regocijo en el cielo por la gente acabada de encontrar que por la gente que nunca se perdió ¿te gustaría saber por qué no hay tanto regocijo en tu iglesia? porque a lo mejor tu iglesia está repleta de gente encontrada vamos ¿de verdad te querés pasar la vida administrando lo que estaba perdido y descuidando lo que aún sigue perdido? si eres líder si eres pastor le tienes que decir a tu iglesia que vas a comenzar de inmediato a evaluar todo lo que se hace en la iglesia después de la pandemia cada peso que se gaste en ella va a ser pensado en los perdidos en lugar de pensar en los 99 hallados y después te vas a tener que sentar con los que influyen sobre el resto de la iglesia para crear un plan de transición si no te vas a quedar sin congregación los corderos ya no se quedan más silenciados y si no estás dispuesto a reorganizar a tu iglesia alrededor de la gran comisión tu iglesia capaz que va a seguir va a haber padres que van a querer que les bauticen los nenes tu templo se va a llenar para la Pascua y Navidad y cuando no se te ocurra nada nuevo para hacer todavía tenés el cumpleaños de la pastora de tus hijos del día del pastor el domingo de misiones el aniversario al que podés invitar un profeta un salmista para que te haga un concierto pero no fue para eso que te metiste en esto ¿no es cierto? ¿recordás cuando le dijiste que sí a Dios? cuando la zarza se encendió frente a ti en tu desierto ¿vos recordás cuando Él interrumpió tu vida y te llamó? tenías sueños querías dejar tu huella en el mundo ¿te acordás? y tal vez llegó el momento de soltar lo que estás haciendo ahora para abrazar lo que fuiste llamado a ser originalmente aunque yo tengo 52 años ya tengo 52 años aunque aparento menos no tengo abuela así que me tengo que autoelogiar todavía te puedo hablar como el pastor de los jóvenes al cabo es como mucha gente me conoció si estás en el rango de los 40 para adelante te ruego que no eches a perder la pasión que tienen nuestros jóvenes no te escondas detrás de tu tradición y tus hábitos de que así hacemos las cosas acá ni le prediquemos a nuestros hijos mensajes recalentados yo te ruego como pastor de los jóvenes que no le robes la pasión a los jóvenes que tienen por la iglesia por ser demasiado perezoso para cambiar no les robes la pasión por estar demasiado cómodo para intentar algo nuevo si eres el líder principal por tenerle demasiado miedo a los que firman el cheque de tu sueldo no lo arruines no la friegues mira como tres gotas de moco cuando Dios quiere lo que nació presuntamente con un murciélago en China mira cuando Dios quiere como Dios te hace ver que tus salarios no dependen ni de la gente ni de la comisión el que te sostiene es Dios hace un tiempo atrás llegó acá River un muchacho repleto de tatuajes con el caballo el caballo el caballo el caballo de de varios colores y muchos aretes en todas partes al que llamaré Luis todavía tenemos gente que cree que algunos náufragos como Luis deben pasar primero por las duchas de afuera antes de entrar al club pero son los menos la mayoría de nuestros voluntarios y nuestros líderes saben cuál es nuestro ADN y yo ni siquiera les pido que traten de imaginar qué haría Jesús sino que solo piensen qué haría Dante si tuvieran la puerta simplemente eso uso lo que Pablo decía sean imitadores de mí como yo de Cristo y Luis vestido así dark al estilo gótico llegó porque alguien lo obligó a venir a una primera reunión y buscó los asientos del fondo y nosotros siempre guardamos unos cuantos asientos en el frente para gente como él para gente como cuando vino Cristian Castro que llegó disfrazado con un enorme buzo y después él me diría que pensaba que la iglesia lo iba a discriminar por su vida y por sus escándalos públicos nosotros hace mucho tiempo que aprendimos que la gente que se presenta temprano para conseguir los mejores asientos es la gente que menos necesita esos asientos así que les guardamos asientos a los que llegan tarde y tratan de ocultarse detrás de todo no es justo para la gente que llega temprano el que nosotros le guardemos asientos a los que llegan tarde pero la gente de River que abraza nuestra visión se alegra de que nosotros le guardemos asientos a las personas que más necesitan generalmente el equipo de pastores con sus esposas son los que guardan esos asientos con sus propios traseros y se levantan de inmediato cuando un voluntario le dice que tenemos a alguien que entró en modo de emergencias porque si esto es un hospital del alma y tienes un dolor de cabeza tienes que abandonar la cama para quien necesita una intervención quirúrgica de emergencia así es como funciona River un hospital del alma y Luis se sentó en los primeros asientos aquí a mi derecha y cuando pregunté quién nos visitaba levantó la mano tímidamente y me acuerdo como si fuera hoy que le dije che me alegro que estés acá que peinado papi me gusta un peinado como el tuyo como hago para pararme los pelos así y se lo dije en público y después le dije me darías el honor de sacarnos una selfie y me fui hasta donde estaba él y nos sacamos una selfie en pleno servicio y ahí ante una iglesia que celebraba la llegada de un nuevo náufrago recordamos que éramos una estación salvavidas a Cristian Castro le dice notar al cantante que en River no tenemos altares sagrados que esto no es un altar que aquí todos somos iguales y todos necesitamos gracias si fuera un altar sagrado yo no podría estar acá y como somos rescatadores de ahogados y en mi caso soy libre de la opinión de los fariseos orinadores de agua bendita lo invité a subir aquí y accedió el pobre casi temblando y tararíamos una canción juntos creo que tararíamos junte lo más hermoso que he vivido contigo los detalles las cosas que me harán recordarte y cantamos un poquito así desafinado así como estoy cantando ahora pero lo cantamos pobre David puede seguir tocando lo que estaba y cuando terminó el servicio llamó a su madre Verónica Castro le dijo mamá a mi vida donde estoy no lo vas a saber ni en un millón de años estoy en una iglesia y tú no sabes el amor que tiene esta gente me apapacharon te paso con Dante y me paso con la mamá con la actriz me dice ay nadie jamás ha orado por mi pequeño gracias por rezar por él al ratito me dice Cristian tú crees que yo puedo hacer un disco cristiano o me tengo que hacer evangélico primero digo no claro que puedes de verdad te crees que todos los que adoran aquí son realmente cristianos cuando pasó mi amigo Julián Weich que es un famoso conductor de televisión hicimos lo mismo pasó acá con lágrimas en los ojos y dice no sabía que existía una iglesia que podía amar a alguien judío que nunca pisó una iglesia y le dije es que nuestra iglesia está pensada para gente como vos y Luis el excéntrico amigo a quien le pedí la selfie recibió a Cristo ese mismo día y nunca más volvió a faltar un domingo me dijo Dante tengo que cambiar de imagen me tengo que quitar los aros y dejar de teñirme el pelo dije no acá está todo el mundo tuneado de verdad te crees que todas las hermanas rubias de aquí nacieron rubias yo sé que produce urticaria todo lo que cuento pero así es River una iglesia para gente rota algunos cambian inmediatamente otros tardan más pero esto hay una iglesia para gente en reparación y oro para que esto pase en todo el mundo si tienes hijos ellos asisten a tu iglesia y cada domingo les estás infundiendo un amor y un aprecio más profundo por la iglesia o estás dándole una razón más para que no asistan cuando ya no tengan la obligación de hacerlo y esto es algo muy importante quiero que el hecho que los jóvenes estén marchando de las iglesias sin siquiera volver a mirar atrás te moleste y mucho porque a mí me molesta así que hazte un favor alístate de vuelta en el escuadrón de búsqueda abandona el club sal fuera del club mira hacia el océano consíguete un bote rescata los náufragos y ya que estás ahí digo en el mar hazte otro gran favor y este házmelo a mí también asegúrate de ahogar unas cuantas vacas quiero orar por ti quiero orar para que corras a este Cristo que ama a la gente rota te ama el Señor si no no te hablaría así te ama el Señor de verdad te ama a todo lo que el Señor me da yo siempre lo paso por el tamiz por el filtro del amor mi idea no es desacreditar subestimar burlarme de nadie es una autocrítica en todo caso en todo caso me estoy burlando de mí mismo de las estupideces que he hecho de los palos a la rueda que le he puesto a la gente cuando quería acercarse al Señor y ya no quiero cometer esos errores porque soy un hombre grande cometeré otros pero no los mismos y necesito decirte ahí está Jesús corre hacia él vamos te ama el Señor como no te va a amar como no te va a amar no tienes que repetir una oración como el oro pero siempre aunque no pases a ningún altar puedo guiarte y decirte que le digas Señor Jesús entra en mi vida perdona mis pecados cuando haces eso cuando lo haces de corazón como lo estás haciendo ahora con lágrimas con el corazón humillado con trito significa que no te quedas con el Elías de Dios sino que has logrado ver al Dios de Elías no es el Dante de Dios es el Dios de Dante y el Dios de Dante hace que Dante quien sea el cartero te lo olvides pronto algún día yo seré olvidable la gente me olvidará tú me olvidarás pero no el Señor no sabe lo que te ama y me ha dicho que te dé un beso que te dé un abrazo que no te deja de amar que se empecinó con tu vida vamos iglesia a los líderes a los queridos pastores vamos por los rotos vamos por los necesitados vamos por los que no tienen iglesia no creerán la cantidad de gente que me escribe y me dice yo me fui de la iglesia me echaron me quitaron la cobertura me maldijeron que Dios levante una generación nueva de líderes de pastores de iglesias que bendigan no es preferible como dice Juan Carlos Ortiz fundador de esta iglesia pero che es preferible equivocarse dando gracia que equivocarse haciendo justicia si vamos a equivocarnos vamos a equivocarnos otorgando gracia eh que perdemos por honrar a alguien que por ahí no era un siervo de Dios y un día nos enteramos que no era un siervo de Dios no perdemos nada pero si perdemos mucho si deshonramos a alguien que si era un hombre de Dios entonces equivoquémonos por honrar por bendecir equivoquémonos por otorgar gracias si vamos a equivocarnos antes que ajusticiar a alguien a que Dios ama te ama el Señor estoy orando por los que están mirando de otras partes del mundo antes de terminar nos fuimos de tiempo pero yo sé que si no se han movido es porque el Espíritu Santo está hablando y cuando el Señor habla cuando el Señor redargulle cuando el Señor quita las vacas sagradas cuando cuando el Señor nos hace bajar desde allí desde el asta las serpientes de bronce es porque Él va a volver a entronizarse en tu corazón Él dice yo voy a tomar otra vez el lugar que me pertenece dile Señor yo he sido un idólatra de servirte como Marta ha estado afanado en el servicio y ahora en la pandemia me doy cuenta que necesito una relación contigo dile al Señor que pides perdón por las veces que has idolatrado la Biblia por encima de la inspiración de ella de que sirve amar la Biblia idolatrarla si no amas a Dios y no puedes amar a los perdidos a los náufragos Dios levante otra vez estaciones de salvavidas a lo largo y a lo ancho de toda la bahía de los continentes que esta vuelva a ser una bahía donde haya iglesias que vayan por los perdidos te ama el Señor seas católico ateo musulmán judío no mesiánico te ama el Señor vino por todos la iglesia tiene que ser para todos y el Señor me dice que te diga aquí yo no te dejo a donde estás en casa con tu familia por favor ora conmigo pidele al Señor que venga un nuevo mover un nuevo vivamiento que no tenga que ver con lo que ocurra dentro del edificio sino en las calles que haya muchos yendo a las naciones que haya muchas iglesias bendiciendo a los pobres visitando a los enfermos a los presos por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos por mi lo hiciste dice el Señor aleluya bendigo a los que miran bendigo a los que oyen y declaro una doble triple cuádruple porción del Espíritu Santo en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén gloria al Señor me encanta que hayas tomado un bote me encanta que estés ahogando vacas sagradas me encanta que estés siendo parte del escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras iglesia de River gracias por estar allí firmes como talón de oso gracias por estar del otro lado a los que no me quieren a los que me van a criticar tengan en cuenta de que apenas soy un cartero apenas soy un mensajero no me hago cargo de lo que Dios creo me dijo que te diga pero lo sorprendente de esto es que si Dios habló el Espíritu Santo no te dejará dormir Él va a redarguirte por las noches si esto es de Dios va a permanecer si no es de Dios se va a desvanecer pero si Dios habló esto va a permanecer escríbelo en las tablas de tu corazón átalo a tu cuello cambia letras carlata por una letra que diga gracias a favor de Dios perdón del Señor que Dios te bendiga los dejo con la placa final para que se puedan comunicar con nosotros y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti nosotros nos vemos aquí Dios mediante dentro de siete días en esto que hemos dado en llamar River Shore nuestro servicio Dios te bendiga hasta la próxima apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste ayer en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido Eres amado Una y otra vez Oh, 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 bienvenido a mí Eres amado Una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido Eres amado Una y otra vez Oh, 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 bienvenido a River Eres amado Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar Vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Una y otra vez Eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Bienvenido, eres amado Una y otra vez Eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Bienvenido, eres amado Eres amado Una y otra vez